Sí, yo creo que el planteamiento siempre va a ser conforme al rival y el profesor sabrá, es el que sabe de planteamientos y lo que nos ponga pues lo tenemos que trabajar y la verdad que lo que me pida pues trato de hacerlo de la mejor manera. Estos dos partidos de visita pues sí fue complicado, fue un partido complicado para mí y para el 9 que estuvo ahí, yo creo que teníamos que aguantar el balón, que tratar de darle aire al equipo para poder conseguir algunas jugadas ahí de contragolpe o algunas jugadas favorables para tener peligro arriba. Y sí, de local la verdad que el partido local me sentí muy cómodo, muy a gusto al estilo de juego que me gusta de estarme meneando, moviendo, buscar espacios, tratar de ayudar al equipo. La verdad que este partido que viene es un lindo partido, la verdad que contento y ansioso de que llegue el sábado para poder darlo todo y mostrar otra vez lo que puedo hacer en la cancha. Sí, es un lindo partido y la afición, la afición como la primera jornada que jugamos acá de local se hizo presente, la verdad que a mí me gustó bastante porque es un ambiente muy futbolero, muy apasionado, muy colorido, que siempre está los 90 minutos alentando y es muy motivante para el jugador, en personal para mí es muy motivante. Y yo creo que este partido que viene, como lo dices, es un partido especial y yo creo que va a haber bastante gente y es un motivante para el equipo y hay que tratar de utilizarlo a favor, no de tratar de llenarnos de esa energía para darlo todo en el campo. Es un fútbol diferente para mí en lo personal, siento que es un poco más físico acá que el México. Uno trata de adaptarse y buscar la manera de poder quitarse golpes, de poder buscar la manera de hacer favorable eso para mí, que no recibir tantos golpes y tratar de ver en qué manera puedo ser más peligroso de arriba. Sí, yo sé que tengo esa responsabilidad de hacer goles, pero lo importante ahorita es que el equipo funcione, que el equipo juegue bien, que el equipo genere fútbol en ofensiva y sacar resultados no positivos, como de local, como de visita. Yo creo que el equipo está funcionando bien, estamos tratando de hacer lo que nos pide el profesor y yo sé que mientras siga haciendo bien las cosas, el gol va a llegar solo, pero no hay que desesperarse, hay que pensar positivo, ver las cosas que venimos haciendo bien y seguir trabajando para que lleguen los goles. ¡Gracias!